Hola, hola, hola amigos, ¿cómo están? Buenos días, buenas noches, buenas tardes, no sé qué hora tienen ustedes. Estoy haciendo mi arroz, feché papas, zanahoria y otro ingrediente, ahí después va a salir. Miren, yo pensé que este, ahorita lo acabo de congelar en el microondas y bueno, ya se me estaba cocinando, pero yo pensé que era de vaca y es de cuerpo, de cervito. Bueno, vamos a ver cómo me queda, este lo voy a hacer también. Y ahora, miren, estoy haciendo también, ustedes saben por qué las tapo amigos, porque la gente tapa las hamburguesas para que se cocinen por dentro, ese es el truco, ¿no? Cuando nosotros tapamos nuestra comida y se cocina más rápido también, con el tapot, miren, miren, qué bonita. Este, pues, ¿qué les cuento? Esto es lo que hay por hoy, vamos a ver cómo me sale mis cositas, ¿verdad? Mi cocina. Y tengo que preparar este y vamos a ver cómo queda. Si no, lo voy a preparar para mañana, porque le tengo que dejar en leche por 20 minutos o media hora. Bueno, si tengo más energía, lo meto a una fridera o allí también. Aquí yo también lo uso, miren. Miren, miren qué bonita, ¿eh? Me gusta esta tapadera porque tiene mil usos. La otra no me sirvió, la otra. La otra de vidrio, es más pequeña y no quería aplastar las hamburguesas. Así que eso es lo que hay. 93% lean, quiere decir que no tiene mucha grasa. Dios se desvenga, ni grasa le sale, miren. Es pura sangre. Bueno, vamos a ver cómo me sale este. Nunca he probado hígado de puerco, ¿ok? Nunca. Así que lo tengo que marinar, ponerle mucho ajo, ¿verdad? El secreto. Bueno, y así yo no me enfermé. Así que aquí estoy, amigos, cocinando. Miren qué delicioso. Ya pelé papas, ya le eché papas, zanahoria. Ok, les voy a decir. Y le eché un poquitito de repollo morado, ¿ok? Para que ustedes den. Veremos, veremos cómo me quedan mis cositas, mi comida. Miren qué rico, su sabor son. Y bueno, ustedes saben que ellas se encogen. Las hamburguesas se encogen. Así es, pero van descondimentadas. Huele delicioso. A sabor, pues sí, yeah. Pues sí, mis amigos, se me cuidan, ¿ok? Bueno, esto se ve raro aquí, pero, no modo. Yo solo lo agarré, andaba en la carrera y pensé que era de vaca, pero es de puerco. Vamos a ver cómo queda. Ok, tengo que condimentar este animal. Yo no sé. Ya casi se cocinaba en el microondas y lo tuve que sacar. Es poderoso. Y lo puse para defrost, ¿ok? Para que se descongelara, pero así me salió. Bueno, queridos, les mando mucho amor, mucha paz, mucha abundancia, y sobre todo, salud. ¿Ok? Se me cuidan. A see you later. Nos vemos luego, luego, luegoito. Gracias. Gracias, gracias. Thank you very much.